¿Dónde estás? ¿Por qué me siento solo? Pienso en ti y no puedo escaparme Son eternos los días que pasan si contigo no estás como ayer Y se me va la vida Contigo mi amor, contigo no tengo más que pedir Si es que me dejas quererte Contigo mi amor, contigo tengo la felicidad Si tú a mi lado estás Siento nacer muy dentro de mí Esa ilusión que quiero vivir Que quiero sentir Que llaman amor Soles de luz vienen a mí con tu sonrisa Y en el calor tus labios son toda mi prisa Quiero vivir Y en el perfume de tu piel yo renacer Guardaré mi voz para cantarte mi canción Si es noche triste te amaré Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra Este corazón que bate su parche sol y tinieblas Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Razón de vivir mi vida Tú, mi vida, tú tienes motivo Para olvidarme Yo se lo he dado tontamente Que presiento amor No supe comprenderte Todo fue vanidad Hoy sabrás que solo estoy Mi vida destrozada está sin ti Mi vida destrozada está sin ti Por ti mi amor Mi corazón Quisiera que estuvieses junto a mí Mi vida destrozada está sin ti Lo que venderte Mi vida destrozada está sin ti